Este fin de semana estuvo bastante movido en las grandes ligas de Europa. En la Premier League Erling Haaland protagonizó uno de los mayores cabreos con el árbitro y también con el rival. Haaland terminaba indignado en el empate a 3 contra el Tottenham después de una insólita decisión arbitral en no dar ley de ventaja y parar el juego cuando Haaland había asistido a Grealish y lo dejaba prácticamente solo de cara a la portería. La decisión arbitral no se entendía, en un inicio había dado la ley de la ventaja, después pitaba la falta a favor del City pero cortaba una clarísima ocasión de gol. Una decisión que en el City no gustó por lo que los jugadores se volvían locos sin poder creerlo. El más enojado fue Erling Haaland quien al término del partido daba la mano a los jueces pero reclamando enérgicamente. Cuando se iba rumbo al vestuario Haaland se soltaba el cabello y en su camino chocaba con los Chelsea, un momento que protagonizó otro cara a cara de Haaland que estaba completamente cabreado y se batía con todos. Haaland mostraba su monumental cabreo en la cancha pero también en sus redes sociales donde posteó un WTF, un mensaje que si bien no decía nada y no estaba acompañado de ninguna imagen pero era claro que se refería a la decisión arbitral que les quitó una clara ocasión de gol que pudo significar la victoria del Manchester City. Y hablando de cabreos y gestos, fue lo que vieron y sintieron los hinchas del Atlético de Madrid en el gol de Joao Félix. El portugués que está cedido en el Barça y que pertenece justamente al Aleti fue el encargado de marcar un golazo en la victoria del Barcelona, un tanto que le permitió desahogarse por completo y lo festejó a lo Messi, subiéndose a la valla publicitaria y abriendo los brazos mientras se ponía frente a la grada. Lo que no se vio en la transmisión fue que el festejo fue frente a la grada del Atlético que estaba en la parte superior del graderío. Un mensaje directo de Joao Félix hacia su ex afición que le puede traer problemas para un regreso en verano. Joao Félix es feliz en el Barça y no ha dudado un segundo en celebrar su gol contra el equipo dueño de su pase. Un grito de desahogo para Joao Félix. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!